¡Bienvenidos a un nuevo video de Warrobot! En el cual seguimos con las video reacciones Y me encontré un video En donde se comparan Warrobot Con Warging Warrobot Mancate esto, vamos a ver un poquito Versus Ojo que es el Warrobot viejo Yamanta Old Pone Obviamente estas son las capturas del propio Warrobot cuando las mostraba, así que Esta es la cinemática real O sea, la visual del mapa real Mira el techo ese Mira el techo ese Que lindo, boludo Es más, si me tiras un juego hoy por hoy así Me gusta, eh, está bastante bueno Lindos gráficos, mira No está mal Warrobot, yo digo, sigo insistiendo En uno de los mejores juegos que hay Dentro de este rubro Pero, mira El nuevo Cambio Tampoco está mal Pero el otro tampoco estaba mal Por ahí, por eso yo creo que molesta por ahí El hecho de que Lo que está bueno lo cambien Por eso hay mucha incomodidad Jensen Mira lo que era antes Lindo mapa Lo podes dejar así Pero siempre han cambiado las macetas Ahí, eh Han cambiado Han cambiado acá esto A ver Acá Estas macetitas Y esta rampa no era tan así Esto del medio creo que lo han quitado O sea Ya hablando de 2020, ¿no? Porque esto es 2017 Creo Estas Estas la han quitado de ahí Estas la han quitado de ahí Está muy curvo el techo Mira los robots que se están enfrentando No está mal O sea Cualquiera que saque un juego similar a esto Al antiguo warrobot Es exitoso La galicia sigue estando en los mismos lugares Mismo edificio Está lindo eso Techo para campear Mira Lindo paneo para en ese entonces Walking warrobot viejito Estaban los Los que De ayer Estaban los del lejano oeste Dead City Este es uno de los mapas Que tenía el bug más grande Uno de los bugs más grandes Mira Boa El bug original Muy lindo, ¿eh? Buena sombra Estamos hablando de un walking warrobot Con optimización de sombra Porque siempre Largaron un juego bien hecho Independientemente del lag Y todo lo que sea El apartado gráfico Siempre estuvo bien La optimización no Pero el apartado gráfico Siempre estuvo bien Entonces Cambiar algo que estaba bueno Para mejorarlo Puede que haya chocado mucho Pero Está bueno, boludo Mira el cambio gráfico Para nosotros esto es viejo Pero Es decir, wow No sé si logran apreciar el cambio Esto es lo que estábamos jugando nosotros Hasta hace poco Antes del remasterizado Ese era nuestro mapa Hola Canyon Este es el antiguo canyon Antiguo, antiguo Con una sola Rampa del rey león Así le llamo yo Todo anaranjado Todo anaranjado Muy lindo mapa Muy bien Si vos me tiras un juego con esto Está muy bien Y el nuevo Un poco menos de la tonalidad Máncate Un poco más de textura lisa Juega mucho con la luz Un poco más limpio Pero esto es lo que jugábamos nosotros Hasta hace poco Este era el mapa Es muy familiar Lo vemos Springfield Uno de mis mapas favoritos Mirate eso Subió un poco la volumen Se puede estar escuchando los pájaros Porque de madrugada Son como las 5 o 6 de la mañana Mira lo que es Boa Fury Hola Mira esa arma Esto es lo que vamos a analizar Espero Creo que se hayan dado Se han dado cuenta todos Y ya vamos a analizar Otros misterios De Warrobot Como el pato gigante La araña espectacular Que no terminó siendo la ray Observate esto Esto Esta arma no existe Como puede ser que esté En una cinematográfica A ver Mira lo que es esta arma Y carga ahí Esta creo que es La Punisher O la Molot El primer diseño Que iban a tener Evidentemente Lo cambiaron No sé por qué Ahí tenés ¿Ves que carga ahí? Mira Punisher o Molot Puede ser la Molot T Porque está esta arriba Pero de fábrica El Griffin Trae dos Punisher Y dos Molot Arriba Si no me equivoco No trae No trae Punisher arriba Bueno Algunas de estas dos Fíjate esta Este diseño de arma Muy lindo Muy canchero Que nunca salió a la luz Ahí tenés el boa A la bosta todo Que lindo Mira esto Pumba Escudo Fujifilm Se cagan a tiro Nunca nadie peleó así La verdad Un duelo Un duelo Rogacta Versus Doc Te va a ser bosta El Doc Obviamente Tiene más armas Que vos Pero esto es más Ahí está Quiero mostrame el mapa Papu Ufa Mancate esto Lo que encontré Walking World Robot 2014 Mancate esto En ruso En ruso Esto es Creo que la primera versión De War Robot Es más El primer video De War Robot En Youtube Yo lo puse O sea No lo puse yo Me fui Me busqué el primer El primer video De War Robot En toda la internet O por lo menos En todo Youtube Lo agarré Lo conseguí Y lo subí En el canal Creo que se llama así ¿Cuál fue el primer video De War Robot En internet O en Youtube? Está puesto Es un videito así Súper mega antiguo Este Este guaso Para que Sacame la música Flaco Porque puede tener Un copyright Observa Está todo acelerado Obviamente Pero mirá Lo que era War Robot Con Ecus Obviamente Todo esto Ruso Mira Claro Claro Tuk Se cagan a tiro Oh Mira Un ¿Cómo es eso? Un BOA Toda la velocidad De la luz Lindo No está mal el juego Si yo te digo Che bajaste este juego Jugamos así Te lo bajas Es muy lindo el juego Tuvo muy muchos cambios War Robot Obviamente Lo aceleran Al juego Para Para que haya más Emoción Imagínate que vos caminaras así En realidad el juego No anda así A esa velocidad Pero para luego verle Uy mira que bueno Como disparan Que rápido Te acelera El leo nunca camina así Van acá Ahí puse musiquita de fondo Porque me quedo loco Mira que lindo boludo Mira lo que tira Bien viejo War Robot Antiguo A ver Adelántame un poco Batallas en las que vos decís Che Todo el mundo camina Por todos lados Que lindo Mentira Entras a jugar Robot Como debe ser Y ves que no te podés Meter en cualquier lado Ahí está la kill Ok O ganaste War Robot 2015 Esto venía a ser nuevo O sea estamos reaccionando Un video del año De la concha de la lora Mira Tan 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 Todo rápido Pum Los clips que te daba War Robot Ahí está Esto Para 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 Haceme acá una pausa Esto El que no vivió Esta etapa Esto Era el taller Fijate que no vamos a hablar De las cosas Illuminati Y toda la simbología De War Robot Pero esto era el taller Vos con esto Generabas esto O sea cada tanto Dice next free In 15 Cada 15 horas te dan 40 Y vos En cualquiera de estos slots Si los tenías desbloqueados Ponías plata Para generar 85 fichas Si ¿A dónde está el cable? 85 fichas Entonces vos después tenías Acá arriba se ve Ah mira no se ve A ver Me cago en la puta Para que vean Me cago en la puta Ahí está Vos acá Tenía A ver No es que se va a poner el box 70 mil de plata 180 Y no sé cuánto Esto No sé Peitos win de esa época Mira esto es lo que tenía Y acá teníamos Como tercer Moneda del juego Los puntos del taller Y si vos tenías más nivel Cada vez que subías de nivel Llegabas a La barra esta Y te daban 50 50 50 Y cada tanto te daban 40 Y vos podías con dinero Hacer más puntos Tenías 77 mil puntos del taller Con eso ¿Qué es lo que hacías? Lo canjeabas en el coso No existía Las fichas De los pilotos No existían Los componentes De los robots No existían los componentes De los robots Vos con esto Te ibas al taller A la tienda Y en la tienda Te canjeabas Comprabas Ofertas Que te daban esto U otra que el otro Mirá vos Culeado Qué bueno Boludo Mirá vos Boludo Tag Ve Start en 4000 Ve Y acá si te fijas Dice Teamfight Rating Mirá qué lindo Esto está bien Boludo Vos te bajás un juego Que se llame Guerra Match Guerra Match Battle Y esto está bien Mira Mancate que El waso tiene Para esto quería mostrar Para 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 Como hago Volveme acá El nivel La cantidad de recursos Que tiene el waso este Y Los niveles que tiene Stalker 6 Rino 8 O sea Nada Tuki Ojo Ojo Esto que es interesante Para nosotros Boludo Mira Primero las skins Sigue siendo Prácticamente lo mismo Con algunos otros cambios Esto que es el nivel Sufra F Piñata Esto cambió Esto cambió Ojo Mirá lo que era el Gepard Qué lindo Culeado Ver esto No Qué lindo Ver esto Tic Ay quería ver el Rino Bueno no importa Ahí tenés Mira Tuk 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 Sí Vamos a ver el Rino La concha de su madre Voy a ir agarrada acá Voy a poner velocidad de reproducción Voy a poner 75 y me voy a ir acá Tink Pausa Ay hijo de puta Tan rápido Más atrás Oh no Pero si puse velocidad baja Boludo Ay Mi culo mío Puse velocidad baja Puse velocidad ultra alta Ahí Sí Soy medio pelotudo Tuk S25 Tulumbas Gau Punisher Hacemos lot Ahí está lo que yo le preguntaba Eh Tuki Ahí tenés el Gepard Mira salía 1200 Jutze Cossack Rojacta Tenía Dorado No Plateado y dorado Será NMK2 Será no sé qué Vityas Que igual Boa que lo cambiaron Definitivamente lo cambiaron Mira Salía Salía de la pantalla Tan grande que el Fury Nivel 6 Dorado Tiene ahí Las alas Leo de nuevo Pasadas por Griffin No sé si las estadísticas Están bien Habría que chequearlas Una Tynatasha Un Stalker Te vas a un Rhino Mira lo que eres Está bueno Te da la sensación Que estaba buscando Mentira Es un GIF Que da vuelta Pero da la sensación Que está buscando Pip pip Eh Enemigos Esto está Está bárbaro A ver Poneme la velocidad Normal Papu Así va Y en contra Mira enemigos En contra Pum Batalla Totalmente acelerado Para poner más dinamismo A la cosa Mira que lindo Muchos Hay que te están Cagando tiro Te puedo decir Hay caños de luz Ahí está el Jutze Cagando tiro Lindo boludo Lindo Lindo Me gusta Me gusta Más con la sombra Select Esto fue causa Del farmeo O sea Esta es la forma Que vos podías Farmear En cierta forma Perder a propósito Vos te ibas al menú Arriba Me cago en la puta Te ibas al menú A ver si lo logro Pausar cuando el tipo Haga Ahí está Te ibas al menú Dice Irte a la batalla Dice Usted recibirá Sus recompensas Una vez La batalla Ha sido terminada Como siempre Pero entonces vos te ibas Y a la bosta Dejabas con uno menos Y a la chota Te ibas Obviamente Había más posibilidad Que tu equipo pierda Y elegías otro robot Elegías otro robot Te matas Te matas Cuando se hicieron Muy abuso De hacerse matar O irse Te empezaron a penalizar Pero eso fue mucho después Hubo una época En donde lo hacías Y podías bajar de liga La gente que lo aprovechó Con conciencia En ese momento Se ha quedado Totalmente en liga baja Con unos robots De la concha de la lora Mira lo que es esto Es un de esas Todos van Al medio Lindo mapa este Lindo mapa Uno de los que me gusta Porque te puedes esconder Puedes sacarle jugo A muchas armas Que tal vez En otros mapas no Sobre todo Las de corto alcance Y las sucias Lex Damage Te marcaba Cuando te Te marcaba Cuando te hacían bosta Las piernas Warrobo 2016 Máncate esto Ya pasamos Desde el 2014 Al 2018 Esto Ya Esto parece remasterizado Flaco Esto parece remasterizado Algunos se han unido En el 2016 Mirá lo que era esto ¿Qué? Vieron ese robot ¿No? Van acá Este es el Gepard Chicos Este es el Gepard Me gusta esto Boludo Pero porque sea cuadrado No quiere decir que está mal Bueno Lo cambiaron Gepard y Boa Recibieron muchos cambios Rogat está bien Griffin bastante bien Siempre mantuvo su esencia Excepto la estructura Carnage No lo han cambiado Al Cossack Que yo sepa No lo han cambiado a nada Y es un robot Que mantiene Las mismas similitudes De Un diseño Tosco antiguo Mira Pum 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 Toda la velocidad De la luz Ansel Donde las arañas Funcionaban en batalla No era una locura Porque su Debilidad de caminar Y ser medio dura Se compensaba Con la capacidad de fuego Pero vos no le Le tenías miedo Pero sabías Cómo encararla Porque sabes Que no se va a mover tanto Y tal vez tu Agilidad Con el robot tuyo La podías hacer bosta Pero no es que Como los robots Ahora que te aparecen Te ven Y ya cagas Si te vieron Ya cagaste Pum Podías salir una araña Y vos podías usar una araña Y hacer bosta a otro Pero también Te verías defenderte De alguna forma Muy lindo Mira el griffin Robot que se bancan Warrobot 2017 Mierda Muchos cambios De robot nuevos Y mapas Mira el griffin Y skins Sobre todo Skins Mira lo que es Y obviamente Cambios en la interfaz Y creo que acá Ya estaban Los puntos No los del taller Sino los puntos De las fichas Mucha gente Ya conoció Warrobot así Con el botón Esto Generalmente Te vas a ir dando cuenta Si jugaste o no Por esto Por los botones Mira esto Esto después fue cambiando Mira Stucky Griffin Muchos ya jugamos acá Yo no me acuerdo La verdad Cuando empecé Tú Lindo La Thunder Se cagaban bien a tiro Te cruzas con un Ah la mierda Lo hizo bosta El rhino 390 El tema de la mira También Esto Esto Solamente No se movía Ni desaparecía Y aparecía Cuando hacía impacto Sino que siempre estuvo Y se ponía rojo Solamente cuando hacías impacto Si no era verde Se pone rojo Cuando hacías impacto Eso yo recuerdo Que cuando lo quitaron Implementaron la nueva mira Que cuando vos impactabas Aparecía La mira y hacía así O sea La X Y hacía así Mucha gente se quejó Porque no se daba cuenta Cuando disparaba Y tenías que estar muy atento Y darte cuenta Que cuando aparecía la mira Que vos le Tu bala le impacta Al enemigo Iba a aparecer las liñitas O sea Estas liñitas Que ya no estaban Todo el tiempo En color verde Y se ponían roja Cuando le pegabas Sino que no estaban Y solamente aparecían Cuando había impacto Antes no Y era muy cómodo eso Tener la mira Si Porque vos te guiabas Con la mira Y te das cuenta Que le pegabas Cuando cambia de color Cuando lo quitaron Se armó un kilómetro ¿Ves que está siempre verde? Siempre en verde Entonces vos te guiabas Con eso Después bueno Lo quitaron Yo me acuerdo de eso Era muy Muy molesto Boludo fue Acostumbrarse A la mira nueva Ya ahora El que juega Ni se da cuenta Es algo imperceptible Pero cuando vos Te acostumbras A tener la mira ¿Ves? ¿Ves esto? ¿Ves esa actualización? ¿Ves? Lo que te acabo de decir Que más atrás No estaba Mirá como Mirá como disparaba este Para ¿Ves? Pum Pum ¿Ves? Dispara ¿Por qué no se pone verde? Ahí aparecían Las mierditas A ver Que acá no A ver Si le puedo encontrar ¿Ves? Está la mira Ahí se pone roja Se pone roja No sale otra mira ¿Ves? Se pone roja Y sin embargo Más acá Sin embargo Acá adelante Mirá Aparece Eso La concha de su hermana Me cago en los clips Ampliame Uh Mirá sale JLA Ahí Mirá Sale la mira verde De toda la vida Y Los impactos Lo alcanzaron a ver ¿No? La mira que sale ahí ¿Ves? Ahí está Tuk 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 A ver si la puedo Me lo toma como Me lo toma como doble click La concha de tu hermana A ver Ahí está Ay culiao Que difícil Ahí está ¿Ves? Sac 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 La gente decía ¿Cómo sé que le estoy pegando? Bueno Duró poco tiempo Hasta que todos nos acostumbramos Pero acá ya tenés los dashers Aparecieron los dashers Cambiaron un poquito Fíjate Esto Esto ya lo conocemos mucho Cambiaron esto ¿Ves? Arriba Tic La barra de vida La transparencia acá Esto ya lo ven muy conocido Ustedes Los botones de habilidad El menú Y la barra De arriba Totalmente cambiada Cosa que acá No Mira lo que eran Los botones Ah Mira Tuki Tuki Una cosa de loco Cambio Bueno Seguimos adelante Bueno Eso ya lo vimos Tuki 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 Como acá Le baja la vida La barra de los escudos El cambio de la mira El marcado del cuadrado No lo hace mejor No lo hace mejor ni peor Simplemente lo hace un poco Más diferente Pero mira Tuki Ahí ya estaban los dashers Y acá Victoria Warrobot 2018 Me cago en la puta Nos vamos bien a la mierda Ya tenemos robots nuevos Yo creo que no puso Los puntos del taller Podía A ver Esto ya no se puede hacer Esto ya no se puede hacer Yo me acuerdo que entraba Y pasaba mucho tiempo acá Esto Lo que ustedes están viendo No es una cinemática Esto lo hacías dentro del juego Entrabas Y podías ver tu robot Este es el paint job El El blow job Eh Entrabas y veías tu robot así ¿Qué pasó? Esto Se bajó de calidad La concha de la hermana Subime la 1080p La puta que te remilpario Ahí está ¿Ves? Podías entrar y ver tu robot De todas estas formas Mirá Y cambiarle la pintura Obviamente Ahora ya no se puede hacer eso Y es más Cuando había algún evento Acá cambiaban un par de cosas Y a ver si el tipo Ah No pone ese delante A ver Esto lo quiero mostrar ya Ahí está Ven acá Esto Es como la salida del hangar Y acá en navidad Generalmente ponían cosas O hasta ahí Cinematográficas O Arte No sé El arte que te ponen Los videitos especiales Para navidad O algo Salía un bicho bailando acá Que era como un arbolito de navidad Parecido a un rayín Y acá Podías ver Furis pasar Caminando así Como soldados Que estaban Caminando por allá Danzando Iba a decir Patrullando o algo Si, si, si Mira esto ya no se puede hacer más Que culeada Está bueno esto boludo Ahora directamente Parecen un fondo 3D Y la mierda Ya salieron Bots nuevos Y esto que es ¿Recuerdan esto? La La captura de la mierda Esta de la colina Rey de la colina Y obviamente Mapas nuevos Y robots nuevos Rey de la colina Que lo quitaron Ese modo de batalla Lo quitaron Donde se iba activando Una sola baliza En el mapa Aleatoriamente Y la tenías que ir a conquistar Los puntos de control De Carlos Dutti La ibas a conquistar Y cuando se estaba A punto de coso Tenías que ir a buscar la otra Y así ibas Estaba bueno Pero No surgió mucho efecto O sea Cuando la jugabas Aparecían un montón De boludeces más Adelante O esas paredes Y todo Dice ¿Cuál es el siguiente? O sea Se quedó acá Si supieran Lo que pasó luego Pero bueno Muchos Se quedaron en esto Y abandonaron Y nunca más Supieron lo que pasó Nuevo Lo que es hoy por hoy Y muchos De los que están hoy De hace mucho tiempo O de hace poco Tampoco habían visto Lo que era Warrobot antes Así que esto fue Una linda pasada Dice Like y suscribir Un video Del año del orto Nos vemos en el próximo Video Warrobot Y yo te quiero dejar esto Que para eso lo puse Mirá Que hijo de puto En el próximo video Warrobot Un beso Chao Chau